¡Gracias! Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento Hace unas horas no te conocía Era de noche y ahora de día Lo que decía que no bebería Y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado Pero comenzó el viernes Aquí seguimos bailando Este party dura 24-7 No sé qué pasó el sábado Pero comenzó el viernes Aquí seguimos bailando Este party dura 24-7 Activo, activo el party cuando yo arribo Todo el mundo me mira y se pone loco conmigo Será mi cuerpo por cómo lo muevo Me sube, me baje de nuevo Si tú me amas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me amas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me amas, nos vamos pa' tu casa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.